El miércoles de la semana pasada, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la acusación contra la coordinadora Arauco Mayeco y el sábado se dieron a conocer las razones del fallo. Una de estas fue que la acusación no entrega un desarrollo argumentativo que permita comprender la forma en que estas organizaciones usan la violencia como método de acción política. Mientras tanto, Héctor Yaitul llamó a volver al territorio a luchar y a confrontar directamente al poder y al enemigo histórico. Semejante panorama es más que preocupante e instala la duda sobre cuáles serían las razones idóneas para condenar estos actos como perjudiciales y destructivos del orden público, la seguridad nacional y la democracia. La evidencia exige con urgencia que las instituciones públicas entreguen respuestas categóricas y soluciones atingentes.